No te avergüences, ni nano, de qué vergüenza entenderá el mala bestia de ese bar que te pateó y que te escupió. Acariciále el piojo al perro que tenés y le decís que entre la mugre te encontraste un hombro amigo en que morir. Abrí las cuencas de los ojos bien abiertas y arrojá de un solo vomito brutal tu soledad y vámonos mira qué linda estás con tu ternura en pie y no estás sola, Nina, no, yo estoy con vos. Nina no llores, mordete los ojos, cachame las manos bien fuertes y viene la muerte mangala que pague de prepo y de a uno los días felices que debe mi Nina. Con cabezas de palomas correremos hasta nunca por la tumba de los pájaros mentidos que encontraron la salida y saldremos de la roña dando saltos transparentes inmortales. Vamos, Nina, vamos, Nina, corramos mi vieja, corramos si el viento te enreda el harapo, si el frío te llaga la pierna, no aflojes, ni pares, ni vuelvas, ni esperes, ni más, corre, corre. No te avergüences, Nina, no, que nadie sabe bien quién es. Mira si soy el Dios capaz de hacer mil panes con un pan. Y vos, la loca que una vez roció sus trapos con alcohol y se encendió para no ver los presidentes que se van. Mírame, hermana, no tembles, no tengas miedo de morir. Los vivos oyen a sus muertos y hoy por fin nos van a huir. Mira qué linda está tu dignidad en pie. Y no estás sola, Nina, no, yo estoy con vos. Vamos, Nina, vamos, Nina, no aflojes, ni pares, ni vuelvas, ni esperes, ni jimas, Nina. Vamos, dale, Nina, vamos, corre, Nina, corre, corre, Nina, corre. Vamos, Nina, corre. Vamos, Nina, corre.